En las últimas horas la Fiscalía en nuestro país ha anunciado que se reabren las investigaciones del caso Pederastia. El objetivo es encontrar a los encubridores. Nosotros tenemos durante la investigación, lastimosamente en el caso de este sacerdote fallecido en 2019, Roma, el inicio de la investigación en Santa Cruz. Lastimosamente este caso se ha cerrado porque no contábamos con todos los elementos, pero ahora tenemos ya la posibilidad de contar con testigos que puedan coadyuvar en la reapertura de esta investigación. Debemos nosotros pedir a las autoridades para que todos estos casos tengan la creación de una unidad especial para prevenir, porque los niños no pueden correr ese riesgo delante de estas personas. Hemos hablado en varias oportunidades de lo que ha sucedido con otros sacerdotes de la misma unidad jesuita. Parece que ellos llevan adelante una conducta, me refiero a los de la iglesia jesuita, una conducta totalmente reprochable en cuanto a proteger y encubrir estos hechos tan delicados en la investigación. Y mientras crece este nuevo escándalo por este nuevo diario denominado Los Manuscritos de Charagua y que ha sido además publicado y trabajado por el periodista español Julio Núñez, ahí se muestran aterradores relatos de lo que había cometido este padre Luis Roma en contra de 70 niñas indígenas de Charagua en Santa Cruz. Los jesuitas cuando la Fiscalía archivó el tema no dijo que lo reabriese. Hay que tener en cuenta que en el año 2019 ellos recibieron ese material, encontraron ese material pedófilo, lo mantuvieron en secreto hasta hace un año cuando lo entregaron a la Fiscalía. Que lo entregaron junto con una investigación interna, secreta, en el que no solamente confirmaba estos crímenes, sino que del mismo modo en los interrogatorios se confirmaba el tremendo encubrimiento y los inspectores animaban de una manera muy insistente a los superiores de aquel entonces de la Compañía Jesús, que no es de hace tanto tiempo, que entregasen todo esto al Vaticano, pero sobre todo a la Fiscalía y que siguiesen buscando a víctimas, ya que en estas memorias, como usted llama, en los manuscritos de Charagua, el pederasta apuntó nombre y apellido de las víctimas, cosa que no sucedía con el caso Pedraja, con lo cual era fácil o relativamente fácil localizarlas. Ahora la investigación, como lo escucharon, apunta al padre Luis Roma, que habría abusado al menos de 70 menores. Conversamos con un ex jesuita, Pedro Lima, y nos dijo lo siguiente. ¿Qué pasó en, por ejemplo, Tacata en el año 70, 75? El padre Lucho Roma ya tiene denuncias de abuso en ese lugar, hogar de mis huérfanos de Tacata, gente de origen quechua de la zona de Quillacoyo. El 90-94, él es segundo hombre de Bolivia de los jesuitas, y trabajaba en fea alegría también. Él los fines de semana iba a los yungas de La Paz, a la comunidad de Trinidad Pampa, Coripata, donde también hay denuncias de abusos contra este sacerdote. Los jesuitas sabían que era un abusador, y por eso le lleva Marcos Recolón a Charagua el 95-2004. Los jesuitas le han dicho que van a ir a Charagua a investigar y a hablar con las víctimas. Solicitamos que no cumplan la labor de la Fiscalía y de la Policía, por favor, las instancias, porque ellos hablan con las víctimas, no solamente para amedrentarlas, cooptarlas, de victimizarlas, asustarlas, sino para que estos casos no sigan saliendo a la luz pública. Hay muchos abusadores jesuitas que no están visualizados y vamos a seguir denunciando. Hay encubridores. Felicitamos a la Fiscalía por haber reabierto el caso.